La Vasca se mueve La Vasca se mueve Se mueve A vamos todos La cuenta atrás empieza ¿Vale? Maestro Música No duerme No termina, chico Arriba con la música Y no, no baja ¿Estáis todos en la casa, en la pista? ¿Sí? ¿Estáis listos para nuestro sonido? El sonido de 666 Oye hombre, ¿qué pasa? Mira El silencio se excede Escuchadme Quiero preguntaros algo ¿Sentís el ritmo fuerte? ¿El bajo duro? ¿Sí? Mis palabras demuestran el camino El camino fatal Es un mandato, claro Porque el tiempo se va a terminar No hay machajas No hay machajas En este momento La locura es perfecta Esta noche está grande Y La Vasca se mueve 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 La Vasca se mueve